Pero vos sabés cómo es la vida, Fernando. Yo le pongo a una señora de 50 y pico, 60 años, le pongo un tema de Flema y dice ¡Esto, chico! Claro, pero si te escuchan hablar las cosas inteligentes y de vida, normales, que está diciendo como una persona normal que hace música en el estilo de Flema, es impecable. Mirá, hasta los teléfonos suenan, impresionante. Te agradezco. A ver quién está en línea, lo voy a sacar al aire, a ver, así... No sé ni quién es, ¿eh? A ver si sigue sonando. ¡Hola! Al aire me sacás. ¿Quién habla? Roxana. ¿Qué tal? Roxana, ¿de dónde? De Florida. De Florida. ¿Querés? Estamos hablando con Fernando de Rossi de Flema. ¿Estás escuchando la radio? Sí, lo estoy conociendo en este momento. ¿Viste cómo piensa? Y después cuando escuches la música de Flema vas a decir, Fernando, piensa, ¿sí? Vale, además tengo un hijo de 14 que voy a tratar de recomendarle el grupo. Muy bien, ¿viste? Te mando saludos acá. Yo lo recomendé tanto, primero escucharlo, te diría. Bueno, bueno, pero... Después no queremos, porque no te sea la culpa de nada. No, pero es interesante conocer a la persona, fuera lo que es el personaje, digamos, y bueno, básicamente vale. Bueno, yo te agradezco que hayas llamado y después llamá de vuelta para lo que era. No sé qué era. Para eso. Ah, muy bien. Sí, creo que lo estoy escuchando y que voy a ver si mi hijo lo empieza a escuchar. Dale, buenísimo. Bueno, entra en la triple W. Tiene la página, Flema. Ahora te la decimos al aire con Fernando. Bueno, bárbaro. Un beso grande. Un beso. Chao, chao. Qué grande lo que generó Fernando. Por Dios. Muy bien, Fernando. Bueno. No, hay otra pregunta por acá. Me dicen, qué diferencia hay o si hay diferencia si la encontrás entre Topos y Flema. En la banda Pops, Flema, acá me ponen. Mirá la gente cómo sabe. Topos, lo que explico un poco. Sí, 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 lo conozco yo, pero vamos a contarle a los chicos que están ahí. Cuando sucedió la tragedia, bueno, tragedia. Obviamente. El presidente de Ricky, nosotros en ese momento no sentíamos ganas de seguir tocando, no en la música, pero no por lo menos como en la formación de Flema. Tal cual. Por otro lado, también, después de un par de meses, creo que seis meses, que pasó eso, nosotros somos músicos y si bien no vivimos de la música, vivimos para la música. Entonces, y como no había el problema que había cocinado la separación, era una cuestión de una desgracia, o sea, de que no era que nos peleamos entre nosotros, que no nos podíamos ni ver. Formamos una banda con otro nombre que iba para, o sea, inicialmente iba para el mismo lado, ¿no? O sea, apuntábamos al público porque teníamos de Flema, pero le quisimos dar un giro también en lo musical, no queríamos que sea igual, o sea, igual también hubiese sido muy difícil querer que sea igual de un día para el otro sin tu cantante, ¿me entiendes? O sea, porque era algo que recién empezaba, era todo muy fresco. Y si vos escuchás los discos de Topos y con cualquiera de Flema, y a mí me lo dijeron por ahí gente que uno por ahí, adentro es más difícil ver las cosas, es más melódico dentro del punk Topos que Flema, ¿me entiendes? Y quizás es, si se quiere un poco más light que Flema, ¿me entiendes? Pero a mí me gustan las dos cosas y mezclan estilos similares, o sea, mezclábamos cosas por ahí más hardcore con cosas más de rap inclusive, y mucho punk rock, ¿no? O sea, era otro cantante y también, o sea, el guitarista de Topos y el cantante componían y eran dos compositores que no participaron nunca de composiciones de Flema, era como que otra pluma, mezclada con lo que hacía Joey Luigi, era una cosa, a mí me gusta, o sea, no brilló porque, va, no sé por qué, pero creo que también fue muy difícil la sombra de Flema, ¿me entiendes? Es como que todo el mundo compara un disco nuestro y el que había de Flema y la verdad que, o sea, yo no creo que sean tampoco una gran obra lo que hicimos con Flema, pero dentro del punk rock y el estilo son respetados esos discos e inclusive yo creo que a Flema si hubiese estado Ricky Vivo hubiese sido difícil hacer un disco como hicimos los primeros dos o tres, ¿me entiendes? Tal cual. O sea, le pasa a cualquier banda. Sí, pero mirá como quedó que lo recuerdan, que hay gente que pregunta por Topo, es impresionante. inclusive, bueno, cuando tocábamos con Topo nos preguntábamos cuando iba a volver a Flema y cuando volvimos con Flema ahora nos preguntan cuándo vuelve Topo, o sea, probablemente estamos haciendo fechas en paralelo, menos fechas con Topo en este caso por cuestiones de trabajo de algunos de los exigentes, pero de vez en cuando tocábamos, cuando se da una oportunidad metemos una fecha. Fernando, antes de cerrar, bueno, te mando un abrazo grande a nuestro periodista estrella y cronista Leandro Cordero. Sí, un abrazo a Leandro. Estuvimos cabiendo ahí una noche con los villanos. Esa noche que es que cabiaron, vos sabés que pusimos toda la nota de aborrachos al aire? Impresionante, si esto fue rating, imaginate esa noche. Y esa noche estábamos, estábamos, era otro clima, no estábamos en una sala que se ensayaba rock'n'roll y tocando una cerveza. Igual me tengo un buen recuerdo de ese ensayo y en particular con Leo que después nos alcanzó con el agua. Un fenómeno Leo, la próxima no me la pierdo porque me contaba que había Ferné, había de todo, y yo digo, ¿qué hago acá? La próxima me voy con él. Y bueno, para cerrar, si te di el tiempo de pensarlo, si tenés, si no, no te preocupes, la anécdota, alguna anécdota que te había preguntado al principio del programa. Bueno, te voy a contar una que a mí me gusta y que a veces se la cuentan a mis amigos cuando me preguntan, o que a veces con los mismos amigos que las conocen de vez en cuando a veces repetís lo mismo, ¿viste? Sí, momentos claves. Claro, momentos claves. Una vez estábamos sellando con Flema, y Ricky tiene una guitarra que te hablo del año 90, es una Epiphone by Gibson, de las primeras que entraban al país, no como las que están ahora que por ahí son bastante malas, esta era buena, ¿viste? Y encima era una época que nadie tenía nada. Y Ricky ya había entrado en una época medio de, no sé, como decir, estaba desmejorado y la tenía un poco, ¿viste? Un par de rayones la guitarra. Y un día en la sala se la quería un amigo, un amigo porque era un amigo que es hoy el actual guitarrista de Boca Day, le ofreció comprarle la guitarra y le daba, por ejemplo, le daba una guitarra Yamaha, unos pedales de efecto y 100 pesos, ponerle, que estaba bien, o sea, yo me acuerdo porque hasta lo analizamos la oferta, ¿viste? Claro, claro. Y Ricky no estaba convencido y no se quería desprender porque él sabía que había comprado una guitarra buena, ¿viste? Sí. Y que él no la cuidaba y igual andaba, ¿viste? No sé, si se desprendía, capaz que la llamas cance le hacía mierda el otro día, ¿viste? Y bueno, ¿viste? Sí, dije que no, ¿viste? Y en un tiro se le cae la guitarra. Lo sin querer, Ricky. Y viene Carlitos Gardelini y le dice, ¿ves? Vendeme la que vos no la cuidás, que hice yo, ¿viste? Sí. Cuando le dijo eso, ¿viste? Se pudo saltar literalmente arriba de la guitarra y le decía, esta guitarra es mía y yo hago lo que quiero, ¿viste? O sea, si se rompe, es mía. Es mía. Y no se rompió, ¿viste? O sea, y Carlitos se agarraba la cabeza. O sea, en realidad, sí, en ese momento le rompió el plástico de la guitarra haciendo eso. Pero igual seguía andando, él aprendió y andaba. Mirá, bueno, nombrás a Carlitos, que increíble. Nosotros... A mí es un maestro, es un amigo de la banda, o sea, por eso te digo, la anécdota no es que lo quería zarparme, ¿entendés? Vos sabés que, mirá, lo tengo acá al Messenger y está saludándote. En el año 2003, con todos los nervios del mundo mío, porque yo no viví la época de Bob Gray, le hago una nota a Willy Quiroga, y salió al aire y me trató como el hijo, un tipo excepcional. Y te lo tengo en el Messenger y me dice, mandale un saludo grande, qué linda nota la estoy pasando, bárbaro, Willy Quiroga, desde el Messenger. Mandale un abrazo a Willy. Y justo nombró a la media. Un gran respeto por los músicos de esa talla, Qué bárbaro. Carlito Gardinís tocó en Flema, tocó la batería, un show y todo, o sea, es parte de la historia de la banda e inclusive Flema ensayó mucho tiempo en la sala de Carlitos ahí en Danús, en Naviga, y siempre nos abrieron la puerta, era un lugar que era como una segunda casa para nosotros, lo único, si estaba por ahí, mandale saludos porque es una amiga. Sí, 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 ahí le estamos mandando saludos. Le pedí el celular que no tengo que llamar, no me acuerdo. Dale, dale, yo se lo pido y después te lo paso. Después me lo hace llegar por Leo, dale, por favor, en serio te digo. Sí, no, no hay problema, no hay problema, te quedé, te paso el Messenger y después por Leo todo. Dale, perfecto, listo. Bueno, realmente ha sido una noche hermosa, divina, realmente en serio, la pasamos muy bueno porque aparte descubrimos otro, Fernando, tal vez el que está sobre el escenario con todas las pilas y con toda la onda y recordamos, este programa es muy loco en este sentido, no sé si pensás igual pero te lo contamos. Acá nosotros sabemos y tenemos una idea que a través de la música la gente sigue viva, Papo, Ricky, quien sea. Totalmente, o sea. Y pará, y vamos más allá de la locura, creemos que en este momento pueden estar en algún lugar escuchando y viéndonos, así que es una noche impresionante realmente, una nota de las mejores del programa. Bueno, te agradezco mucho y un saludo para todos ahí y para la gente que te escucha, dale. Bueno, un abrazo grande y estamos en contacto y después te paso todo con lo de Willy Quiroga con Leandro. Dale, un abrazo grande, che. Un abrazo grande, hasta luego. Impecable, impecable realmente, eh. Después vamos a estar pasando lo que nos pidió Fernando Rossi Flema en viaje a través de tus cables, agradecemos a la producción y al contacto impresionante de Leandro Cordero. Muchos lo hemos descubierto en un matiz intelectual impresionante, en una idea de pensamiento de vida alucinante. nada es casualidad en viaje a través de tus cables. Los músicos que salen acá, la gran mayoría, casi todos por ahí, algunos no hablamos temas puntuales de vida, pero con Fernando hemos hablado. Cuando yo digo una de las mejores notas del programa, porque deja un mensaje importante a los pibes, a los chicos, ¿no? A mí cuando hay un mensaje importante hacia los chicos que vienen, está bárbaro. ¿Para qué no la señora que está escuchando la radio, la familia, no crea que la música, el rock, el punk, el reggae, todo lo que sea, es solamente droga, quilombo, gritamos, ¿por qué no? Y está dicho, está dicho en la letra, en escuchar, en que podemos estar tomando algo, en que podemos salir a bailar, en que podemos saltar, pero el hombre que hace este estilo de música, que te hace poner al taco, que te hace poner como loco, que te hace tomar una cervecita, un ferneo, lo que sea, es el tipo que te da consejos de vida, así que la nota es impecable por él, por Fernando, por Flema, y por lo que ha dicho, a eso apunto, esa es la nota importante. Y haberlo tenido en viaje a través de tus cables, realmente es un placer enorme, gracias a Leandro.